La relación entre el príncipe Harry y el príncipe William parece ir de mal en peor. Con sus revelaciones en su entrevista con Oprah, en su documental de Netflix y en su próximo libro, Harry ha decepcionado y enfurecido a su hermano. Harry, por su parte, afirma haber sido defraudado antes por su hermano. Pero un asunto en particular podría destruir la relación de los príncipes para siempre. El próximo libro de memorias de Harry, Spare, trata sobre cómo el príncipe William habría sido el hermano principal y Harry solo alguien en segundo plano. Las cosas se están pendiendo de un hilo después de los últimos meses y, al parecer, las memorias de Harry no van a ayudar, según cita una fuente del Daily Mail. El libro se publicará el 10 de enero y atacará, además de a William, a otros altos miembros de la familia real como Kate y Camilla. Sin embargo, Harry había sido advertido de que cruzaría una línea roja si atacaba a la reina Camilla. En general, creo que el libro será peor para ellos de lo que la familia real espera. Todo está al descubierto. Carlos sale mejor parado de lo que esperaba, pero es especialmente duro con William, e incluso Kate recibe un poco de hostigamiento, dijo una fuente a The Sunday Times. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!